Música Hola amiguitos y bienvenidos a este canal de Sobelén Y yo soy Angie Y yo soy Victor Y hoy vamos a pintar ¿Van a pintar o van a dibujar? Los dos ¿Quién va a dibujar? Victor ¿Tú qué vas a dibujar, Victor? La nieve ¿Querés dibujar la nieve? Sí ¿Y tú, Belén, qué querés hacer? Nieve con árbol ¿Quieres hacer nieve con árbol también? ¿Y tú, Angie, qué querés pintar? Quiero hacer como el sol se está viniendo Y porque hay muchos colores en el cielo cuando eso está pasando ¿Como un amanecer entonces? Sí, un amanecer y hay un árbol enfrente de mí De ahí entonces Entonces van a dibujar y van a pintar después ¿Sí? Empezamos Y en las canvas Es como tela pero bien sec Como plastificada Que sí me gusta Visto que hay unas así pinturas Y hay mediano, grande, mediano y chiquito Ah, pues yo voy a usar el mediano No, el grande Tú, el grande ¿Y tú, Belén, qué tamaño vas a usar? Mediano Mediano también Víctor, ¿qué tamaño quiere usar? El grande 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 Va Y este Es negro No, el blanco Pero ya vamos a ver, Víctor Aquí está, Víctor No, ahí hay uno también del grande, también Ahí está Ese está el mediano ¿Tú cuál vas a usar, Angie? Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que el mediano Sí, el mediano El mediano también, entonces Espérate, Víctor Porque eso se van a poner en unos recipientes para la pintura Sí, yo tengo aquí Voy a compartir con esto Wow Voy a usar esto Qué bonita ¿Y este? El blanco El chiquito no lo van a usar? No Después Después va Ah, pues amiguitos Voy a sacar la pintura acrílica para los niños Ah, pues, Víctor, ¿qué color? Ok O hace negro este Vas a usar blanco ¿Qué otro color vas a usar, Víctor? ¿Cuál es el color? Verde ¿Puedes dibujar el pasto, Víctor? Porque ahorita así como está el pasto ¿Cuál es el más oscuro o más clarito? Mi ¿Cuál? Este va a ser El mi ¿Cuál? ¿Este? Este ¿Cuánto es? Ok, Víctor, ¿otro color más? Dijo que iba a ser nubes también Con el blanco ¿Y qué tal? No, porque el fondo blanco lo tiene que hacer como un celestito o algo así, digo yo Un celestito Me ¿Vale a ser nubes? Sí ¿Cuál es el magnífico color más? ¿Qué es yo? El puño ¿Cuál es el agua? Mira el agua ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? No, que vea ¡Volvido Un cola Gracias por ver el video. 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 ¿Está bonita? Sí. ¿A las niñas les gusta pintar y dibujar también? ¿No hay que esperar que se seque? No, para ponerle la nieve, no. No. Ya se seca rápido. ¿Sí? ¿Sí? Es como allá afuera ya se me está verde y con nieve? No, va a ser la casa. ¿Va a ser una casa también, va? El apartamento. Ah, va a ser el apartamento, va. ¿Esto es pintado así? La Belén está bien contenta porque está pintando. Y esto que le ponen agua. Yo no sé por qué. ¿Ya lo has visto que le ponen agua? Sí. Sí. Y le hacen así. La nieve en el monte. La nieve en el monte, va. La nieve en el monte, va a ser. ¡Wow! ¡Ve! Ok, no lo veo como... ¡Ve! ¡Listo! Lo puse anaranjado. Tenías que poner anaranjado, mi niño. ¿Tú, Víctor, estás haciendo el sol? Sí. Te conozco. Unas obras de arte ahorita. ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bien, bien bonito. Necesito hacer el suelo. ¿Qué color vos lo vas a hacer, negrito? ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Va a caer allí? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, cayendo la nieve. ¿Ves qué bonito está, Víctor? Ahí está, Belén. ¿Alguien lo soltó? Mmm. Qué bonito vaya el probito. Magnífico. Magnífico. Miren, amiguitos. ¿Qué hice yo? Ay, qué bonito quedó, Belén. Bien, bien, bien bonito está. ¿Ese lo vas a poner de adorno? ¿Dónde lo vas a poner, Belén? Ahí en la pared. Ahí en la pared. Ahí en la pared, entonces. ¿Le están poniendo estrellita? Sí. Va, miren cómo quedó el de Belén. ¿Quedó bien? ¿Quedó recto, Belén? Sí. Se mira bien chiquitito. También. ¿Tú lo vas a poner en la pared? Víctor, no. Va, dice Víctor que también ahí lo va a poner. Ponelos ahí más en el centro, Víctor, para que no se vea del lado. ¿Se puede quitar esto, Víctor? Víctor, quita esto, Víctor. Va. Ah. ¿Ese era el amanecer, Angita? O el anochecer. O el anochecer. ¿Ya no es amanecer? No. ¿Es el anochecer, entonces? Sí. Miren, Angita, este, dibujó el anochecer. Miren qué bonito. Creo que ya no le salió el amanecer. No. Esto funciona. ¿Te gustó más el anochecer? Va. Lo van a pegar. Ahí ponerle una otra cosita. O ahí cabal, sí. No. En el más arriba. Ahí. Unos cuadritos ya. Los pusimos en la pared. Aquí está el de Víctor. El de Angie. Y el de arriba. La Belén. De la Belén. Miren qué bonito quedó ya. Ya tenemos un cuadro para adornar aquí la sal. Bueno, aquí es el comedor. Creo que aquí van a quedar, ¿sí? Amigos. A nosotros les gusta pintar un montón. ¿Les gusta pintar mucho? Sí. Yo amo pintar. ¿Tú amas pintar? Yo solo lo hago cada día. Todos los días dibujar y pintar, ¿verdad Angie? ¿Y tú? Sí. ¿Y tú Víctor? Sí. ¿Te lo vas a llevar a tu casa? Sí. No, dice. Aquí lo va a dejar de adorno, dice Víctor. Amiguitos. Espero que les guste este video. Que denle un like. Y suscriban. Y que comenten. Y espero en otro video. Bye, bye. Bye, bye a todos nuestros amiguitos. Espero que les guste este video. Lo hicimos porque muchos amiguitos nos dijeron que nos querían ver pintar en el video que hicimos para el de abriendo los regalos con Santa. Así es que aquí está el video ya. Bye, bye. Besitos a todos. Bye.